Bien, muchas gracias, compañeros, en Estudios de Estevia One, el canal del pueblo, un accidente de tránsito. A esta hora de la tarde, nosotros como medio de comunicación llegando al lugar, dándoles a conocer un semoviente. Vemos un semoviente en lo que es en medio de la calle. Pero vamos a verificar qué fue lo que pasó acerca de este accidente ocurrido en el boulevard. Exactamente, nosotros dándole a conocer como medio de comunicación donde un semoviente en pleno, en pleno, en plena vía, en plena vía donde circulan los vehículos. Y nosotros como medio de comunicación dándole a conocer a ustedes como noticia de último momento, informe de último momento, dándoles a conocer a través de Estevia One, el canal del pueblo. Con esto, compañeros, voy a retornar hasta los estudios principales de Estevia One, el canal del pueblo, todo el equipo periodístico de Estevia One, para tenerlo bien informado.